Buenas noches o buenos días, no sé todavía qué decir, las seis y cuarto de la mañana. Hoy tocaría trabajar en mí. Quiero pasar por Arredondo, subir el Asón, luego la SIA, Picón Blanco, si me da tiempo, bajar Espinosa, saludar a mi colega Ritchie, y luego nada, Villasana, Alto de Rós, Arciniega y el Filar para Baracalda, Alcurro. Bueno, vamos a ver cómo se da la mañana. Voy con ello. La pereza madrugar, pero claro, estar aquí ahora solo al amanecer. Vamos a por el portillo de la SIA. Quería aprovechar para contaros que hoy es un día muy, muy, muy especial. Hoy le ponen a mi colega Beloki una prótesis de rodilla, con 47 tacos que tiene. Y bueno, yo quiero mandarle desde aquí todos mis vatios, toda mi energía positiva para que todo salga bien, en estos sitios que precisamente al tanto le gustan, y a los que aspira a volver con su bici. Y lo que os digo, que espero que salga todo muy, muy, muy bien, que vuelva a hacer su vida normal y corriente, y sobre todo que vuelva a montar en bici, y aunque ya le he dicho al cirujano que no le deje al 100%, que si no, no voy a poder seguirle. Venga, Beloki, colega. Aquí estoy, acordándome de ti. ¡A por ello! ¡A Urrera! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wach Salam! ¡Joder! ¡Qué aire! He tenido que tirar la bici al suelo, ya estoy, por ti de la silla, ahora por Picon, vamos para allá, que a este paso hoy llegó tarde a currar. Mira el Romero, nos han jodido el esterrata, macho. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Un nuevo cambio, eh. Hace poco más de dos horas estaba en la cima del Picon Blanco. De lo que rugía el viento no podía ni grabarme. Ahora fijaros, aquí rugen las máquinas. ¡Coño! ¡Si seguís ahí! ¡Joder, qué morro! Claro, yo aquí currando y vosotros viendo vídeos de YouTube. ¡Qué bien! Nada, yo me voy para casa. Pero eso sí, ahora por la corta, eh. Que la de la mañana ha sido 150 kilómetros y 2.500 de desnivel. Bueno, si me queréis acompañar... Pues nada, es que me he liado. Esto no han hecho tan buena que me he animado con el puerto de las muñecas. Frontera entre Izcaya y Cantabria. Y he dudado un poco porque está el viento del suroeste muy racheado, un poco peligroso. El mismo viento que me ha traído hoy en Palmitas, ¿no? Desde Espinosa a Baracaldo. Y ahora me toca padecer lo que voy en Izcaya en contrario. O sea que no me puedo quejar. Pero bien, todo estupendo. Alto de la granja. Aquí, como podéis oír, sí que pega bien el aire, sí. Aquí sopla bastante fuerte. Bueno, yo con este ya me retiro, eh. Son las 12 de la noche. Llevo desde las 5 en Danza. Ahora bajar a Guriezo, el Pontarrón, Candina y para Liendo. Qué guapo, eh. Que en tu pueblo tengan un eslogan como este mola. Ja, 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 ja. Ya lo creo. Pues ya se termina la aventurilla de hoy. Joder, ya viste de qué forma tan sencilla he convertido un jueves de octubre normal y corriente en un día muy especial. Me llevo un montón de buenos recuerdos, un montón de buenas imágenes y, joder, esto me gusta mucho. Esto mola un montón. Y, sobre todo, lo más importante para mí, que la operación de mi colega Beloki ha salido bien. Y nada, mañana le haré una visita. Venga, nada más. Yo me voy a sobar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.